Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, hoy en el día de hoy estamos aquí en play para jugar esta historia este jueguito a ver de qué va vale como siempre la nula 3 porque me gusta dificultad normal vale tenemos experiencias un conjunto de medicaciones adicionales para lograr el juego que da una disociación mayor atención va a ser esta pantalla que se puedan cambiar las opciones no se conviene a jugadores sin experiencia ahora esto es para esto el gasto de las armas de gastar el uso de los periodos ambientales se desplazan de descanso de vez en cuando año nuevo está matado en el juego con fractura de huesos conmoción hemorragia y quemadura de tercer grado el daño del traje produce fugas de aire este inventado todo suministro de aire en entorno sin atmósfera como el exterior de la estación pero como como ganas de ponerme esto pero va a ser una puta gaza hay que reparar las armas recibiré traumatismos y daño al traje vamos para allá vamos para allá vamos a jugar con el hombre no por nada sino porque me resulta más está el sonido altísimo está el sonido altísimo verdad porque porque es como el protagonista no generalmente siempre se coge este así que vamos a llevar a este buen hombre te despiertas en tu apartamento en el año 2032 es un juego pausado es un juego que hay que tomarse con calma para ir leyendo cositas buenos días gestionando recursos de marzo de 2032 porque hay mucho texto no 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 Antes de poder embarcar en la lanzadera tengo que superar algunas pruebas en el centro de información Vale, entonces con la F cogemos cosas Vale Está atascada Con la F agarramos objetos Vale Electrónica práctica, está todo prefado desde Electrónica práctica Daniel Sokol Mediante una serie de experimentos prácticos este manual te presentará los fundamentos de Electrónica Mediadora Analógica y Digital, cuando lo termines serás capaz de construir cualquier circuito sencillo Como dijo una de Thomas Edison, para inventar un nivel que necesitas una gran imaginación y un montón de chatarra Vale, ahí tienes aquí tu este de Electrónica Puedes coger cualquier movida Menos, por ejemplo Menos el sofá Me dice, requiero vigor 3 para cogerlo Aquí ya te están contando que Que ahora falta un O Galactic Conquistadors Galactics No, Galactic Conquistadors 9 Un informe sobre la pregunta de Fermi Pensamos que una ganancia de miles de años de estrellas parecidas a nuestro Sol Muchas de ellas, incluso más antiguas Algunas de estas estrellas tendrán planetas similares a la Tierra Algunos de estos planetas podrían haber desarrollado vida inteligente Algunas de estas formas de vida inteligente podrían haber desarrollado un viaje interestelar Si una civilización hubiese comenzado antes que la nuestra Parecería imposible, incluso probable Que incluso a la velocidad prevista actualmente a los viajeros interestelales Ya habrían colonizado toda la galaxia El problema es que no hemos detectado tales de inversiones Ni se han puesto en contra de nosotros ¿Por qué? Hostia, cuánto libro, cuánto libro tú ¡Ah! No hay como un término medio O sea, es o soltar o aniquilar Que al fin se me ha hecho una antología Se trata de antología de poesía Tang Metanálisis, por ejemplo Introducción al estudio Metanálisis para psicológico Por ejemplo, realizar un metanálisis de más de 2.000 pruebas de Granfield En la que los pacientes se encuentran sujetos a la deprivación Se necesitan su ADE para probarle telepatía Revela una tasa de impacto del 39% Estos resultados son significativos estadísticamente Esto es que la tasa de éxito se da por encima de lo que se podría explicar Solo por el azar No se puede negar, está sucediendo algo raro La conciencia, el fuego que alimenta las ecuaciones La naturaleza de la conciencia sigue siendo un profundo misterio ¿Cómo se puede explicar en términos científicos la naturaleza subjetiva de la experiencia de mi vida anterior? ¿Emerge conciencia de las operaciones complejas que tienen lugar en las novedades del cerebro? ¿O es una propiedad fundamental e irreductible entre tejida de la misma trama del universo? Hubo un tiempo en el que se considera que el cerebro era demasiado caliente, húmedo y ruidoso Para los dedicados procesos cuánticos Sin embargo, el descubrimiento de la coherencia cuántica Un momento, por favor ¿Está el micrófono bueno o no? Sí Ah, ya tope En procesos biológicos, tal vez como la fotosíntesis de las plantas La alimentación de las aves y nuestro propio sentido olfativo Preparan el camino para el posterior descubrimiento de las vibraciones cuánticas Dentro de los microtóbulos de las neuronas Meter la cuántica al cerebro, eso no puede salir bien ¿Qué da este? Ingeniería de sistemas de control Uf, qué asco los sistemas de control Eso eran los PLC y PLV y todo esto Aquí encontramos una metáfora Normalmente el objetivo de la teoría de control es supervisar la producción de un sistema Y compararla con la producción deseada, señal de referencia La diferencia entre la producción deseada, señal de error Se aplica como retroalimentación al entrar al sistema Para señalar producción real a la referencia Esto es verdad Esto son circuitos Esto lo estudié en control de procesos Y madre mía, qué putísimo coñazo Eran unas ecuaciones que nadie entendía Pero todos como que nos aprendíamos Vale, pregunta de Fermi Vale, algo más por aquí Ah, ah Ítems para luego Síntesis de labor y generación del lenguaje natural La tecnología de la conversación del voz Permite a los sistemas de síntesis Generar una habla basada en el diseño de su fuente Con una voz completamente nueva Sin necesidad de grabaciones y el procesamiento exhaustivos La calidad de la voz resultante Dependerá de los datos que hay en la formación Y también de la precisión de objetos de conversión De las limitaciones de procesamiento de energía Vale, voces Voces artificiales Oh, las pizzas Los terminales de trabajo son pegados Detrás está el mismo contenido de información Archivos y útiles valiosos Este tiene tres mails Felicidades Le damos la bienvenida Ah, es que hay que leerlo así Le damos la bienvenida Saludos Morgan Nos haría muchísimo El típico correo de Le damos muchísimo Tener pronto a Boros Su primer día laboral Será oficialmente el lunes 15 de marzo Pero antes tiene una serie de ejercicios Que realizamos todos los Que hoy día estábamos hoy En el 8 o así, ¿no? Ah, no, no sé El 15 Vale, empezamos hoy el El trabajo Ah, vale No hay nada en el armario Sí, por dónde iba Sí, por dónde iba Ah, es que se acostuma a subir en la órbita Es decir, que hay tiempos emocionantes Que tengo un buen viaje Nos vemos pronto Tomas Tucker Con sus humanos Hola, le vamos a utilizar un paquete Con todo lo que necesitas Para tu primer día El uniforme El transcar El neuromod Instalada todo cuando antes Ya que lo primero que haremos Es una nueva Serán unas pruebas Tú sigues instrucciones Estar en contacto Este es de Alex ¿Todo listo? Hola, acabo de hablar con mamá y papá No ha llegado el despegue de la lanzadera Está en Nueva York por temas de empresa Pero te envían recuerdos Creo que a mamá le preocupan de sus hijos Fuera de fuerza de la habitatoria Ha dicho que le comportes Y que hagas todo lo que tu hermano mayor te diga Vale, en realidad ha dicho todo lo contrario Se supone que yo debo comportarme Y hacer lo que tú me digas Típico de mamá En fin, aquí arriba te están flipando con tus ideas Así que vete preparando Te llamaré por la mañana para asegurarme que estás bien Te veo en nada, Morgan Olé Eh ¿Hay algo por ahí? En el terminal, ¿no? Vale Mola que se abra automáticamente Uh, eso mola Estituaciones para la aplicación de Neuromods Aviso solo Los técnicos de Transtad Pueden administrar Neuromods en un entorno controlado Poco después el sujeto puede experimentar malestar leve Traumación y enrojecimiento de ojos Estrella el Neuromod El contenedor seguidor vacío Presiona la copa ocular Cubierta con caucho firmemente De la órbita ósea de la cuenca Mantenga el ojo abierto Aprende el gatillo El vibración naranja Mantenga el Neuromod Pegado al ojo 5 minutos Deseche de Neuromod Usada en la bolsa de peligro biológico Que se facilita Hostia, que guarrada, ¿no? Entra el helicóptero Que hay en la azotea Tu apartamento A ver Hostia Pececillo Hola Buenos días Buenas Hostia, que alto ha sonado la voz He oído que hay un helicóptero en la azotea Debe de ser para ti Suena súper alta la voz Estas cosas pueden ser complicadas ¿Sabes? Ah, vale De hecho Voy a... Oh, guardado rápido Voy a bajar un poquito La voz del diálogo Opa Hostia Señor Yu Póngase cómodo Y nos pondremos en marcha Sí, sí Cómodo estoy Ah, Bethesda Software Este juego no era de Arkane Mira, Activision No, Ascension Arkane, ves Esa es una bonita vista de la bahía An Arkane Estudios Producción Después de esto Me jugaré al Al Deathloop Se ve guay, eh Se ve guapo Ole Prey El nuevo Ah Ya no está el texto Pensaba que sí estaría Hostia No tardará en subirse A una lanzadera Rumbo a la Talos 1 Todos están expectantes Por ver lo que puede hacer Morgan Yo lo estoy Hola Morgan Yu Tiene una cita A las 9.00 En la instalación de pruebas Qué guapo Confirmar ¡Hombre! Pues sí que estaban altas Las voces, tú No hablas Pero es la tradición De los yo Llevamos en la sangre Romper las normas Cuando empiecen las pruebas Solo actúa con naturalidad No hablas en todo el juego No hablas en todo el juego El doctor Bellamy te explicará el proceso Estarás bien En órbita la próxima semana Prometido Disculpe Esperan a su hermano en la sala Bien Escucha No te preocupes Te veré después No, soy preocupado Lo justo El método científico Está entre arquitectos De la evolución tecnológica Y si te dijera Que puedo convertirte En matemático De nivel Einstein En menos de 10 minutos Diría que eres un mentiroso Eso es el primer pensamiento Que me cruza la mente Pero si se apaga Frente a la convicción De Alex Yu A mi pesar A mi pesar Siento fascinación No me engañas A sí mismo Puede a mi No A este requinio En la silla Te doy la bienvenida A Dora del nuevo mod Morgan ¿Qué? No, vale Yo que sé Hola Buenos días Morgan Soy el doctor Bellamy Buenos días Parece que hoy Tenemos pruebas que hacer Sí, hombre Probablemente esto Te resulte algo extraño Pero confía en mí Sé que lo vas a hacer genial ¿Todo bien? Estupendo Empecemos Para la primera prueba Quiero que retires Las cajas del círculo rojo Tan rápido como puedas Sigue tu instinto ¿Vale? Genial Pulsa el botón rojo Cuando quieras ¿Y se me llevo una? ¿Qué? La mía ahora Bien, Morgan Escúchame Quiero que te escondas Lo mejor que puedas En esta sala Sin prisa Relájate Piénsalo bien No, estoy bromeando Solo dispones De nueve segundos Pulsa el botón rojo Cuando quieras Pero puedo hacer esto Antes Ya lo sé Ya Que se me ha dado la vuelta Esto ¿Algún Registro Sin óptico? ¿Ninguno? ¿No? Está bien Lo siento No nos detengamos Morgan Ve a la sola fe Me llevas la caja Lo haces genial La caja me la llevo Qué cabrón Pero cómo quieres Que me esconda De acuerdo Vamos allá En esta prueba Pulsa el botón azul Al otro lado De la sala Tan rápido Como puedas De la forma más Natural E intuitiva Posible Sin pensarlo Simplemente Hazlo Pulsa el botón rojo Cuando quieras Lo siento ¿Puede alguien Explicarme Qué está sucediendo? Pero bueno Simons Instale solo Lo que Tina me trajo Lo comprobaste Al cabo Está aún conectado Lo siento mucho Morgan Tenemos algunos problemas Con el equipo No es tu culpa Lo estás haciendo Genial Una última sala Pasemos a la sala B Qué miedo ¿Alguien puede traerme Un café? Se lo agradecería Gracias Vale Morgan Siéntate en la mesa Por favor Buen trabajo Mira la pantalla Que tienes delante Voy a mostrarte Una serie de preguntas Elige la respuesta Que tenga más sentido Para ti Pulsa iniciar Para empezar Tenerse desvacacia Vas a algún sitio Final Que te encanta O vamos a algo nuevo Nuevo Bien Le has pillado el truco No pares No me fío Tienes sentencia A muerte de dos acciones ¿Cómo te sientes? Siento preocupación No sé qué va a pasar Ah Eso Es complicado Un tren sin frenos Acerca a cinco personas A raíz Puede hacer que cambie de vía Persona y persona Atra a la vía Cambie de vía Bien Siguiente Aunque eso es Ser asesino Pero bueno Un tren sin frenos Acerca a cinco personas Te encuentras en la plataforma Junto a un hombre Y quieren tener golos Empuerzo a la vía Podría atener el tren Por favor Ah Ah Pega va Esta es la típica El trolling Un tren sin frenos Acerca a cinco personas Atra a raíz Podría atener Si saltas a la vía Pero morirías No, nada Interesante Bien hecho Bien hecho Ya casi está Para esta parte Voy a mostrarte una imagen Ahora quiero que la observes bien En un momento Te preguntaré que Ah Mi café Está vacío ¿Creí que sí? ¡Oh! ¡Bien mío! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Oh! ¡Ah! Me soltó neuromierdas Alex Simons ¿Qué ocurre? Hay un problema ¿Qué pasa con Morgan? Está vivo Sedado Límpialo todo Estoy de camino Entendido Buenos días Hoy es lunes 15 de marzo De 2032 Otra vez Mi inventario Ah, me lo han quitado todo Y esto es lo mismo Seis correos ¡Ojo! Peligro Más atadora Peligro Más atadora FM FDM 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 Felicidades Morgan Alex Hostia Ojo Que hay cositas aquí Comidita Enciclopedia Enciclopedia de bromatología De la cocina Se trata de una entrada Enciclopedia de bromatología De cocina Edición 2033 A cargo de LOSAO ¿2033? ¿No estábamos en el 2032? Transglutaminasa TG Agasum Encima de origen natural Que se puede encontrar En las plantas Añadas y bacterias En el uso de TG Para enlazar alimentos Con contenido proteínico En la fabricación De alimentos Un momento Estábamos en 2032 2033 Me la han liado ¿Eh? Me la hiperlían Necesita la familia Me la han super liado ¿Eh? No estamos ni siquiera En este año Hostia Hola Morgan Es hora de que hablemos Mi nombre código es Januari No estás soñando Lo que sucedió ayer Fue real Hostia Si quieres saber ¿Qué está sucediendo? Primero tienes que salir De tu bloque de apartamentos No estás a salvo Fuga Vale ¿Puedo romperla Esto? ¡Ah! Bien Estás en simulaciones Ahora dirígete a la salida Me mantendré en contacto Duerme Duerme Se despierta Va a la alarma Comprueba el transcribe En ordenador Recibe las tareas Se ducha En uniformes En el apartamento No me duche Utilidades Es uno Entre sonido Para la sincronización Entre sonido Que usar el programa de pruebas Se desactivan las imágenes de paloma Y un error de datos analizado Jajaja Jajaja Envíe el helicóptero A recogerte Son solo unas cuantas pruebas No olvides ponerte el traje Te veré pronto Escucha Es genial Que hayas decidido Venir a bordo Vamos a montar Una buena Morgan Como en los viejos tiempos Que liada No Ah Como me la liaron No hay un mapa De momento no Pedido de fabricación Marco Simo De referencia A TSM Contraseña Y pop Ah vale Te la dice A ver Recordemos La política De contraseña De la empresa Esta es una Acordia Contraseña A parte importada De manual de políticas Protección Contraseña No comparto Contraseña Con nadie Que se trata De la información Comprendida Y confidencial Las contraseñas No hay Insertar el mensaje De correo electrónico Conversaciones De transcribe Otra zona de comunicación No apunte a las contraseñas Ni a jugar en su despacho Si sospecha De su contraseña Se ha visto comprometida Abis de silencio técnico En mediados Los usuarios A resumir La responsabilidad De cualquier actividad Terminal Atención a todos Es de Alex Si que Alex Si que Alex está por ahí Si hemos resultado De la prueba De la prueba Habían dado negativo Y instalaste Los numeromos correctos Ponte en contacto Con Grace A duda Que haya salido Más Esto Debe ser Tu máximo Prioridad Vale Entonces Necesitamos saber Si la contraseña De esta Ya tiene que estar Por aquí Aquí es donde A Alex Le metieron Los neuromods Esto en el ojo The safe code Is Mierda No lo leo Está borrado Me falta otro ordenador Por mierda Cosas Creo Si esta La rama A ver Pruebas diarias Si ha estado En la rama De nuestra Danía principal De productos Sabrá que a veces Debemos seguir Un paso más allá Para cumplir Con nuestros objetivos Además Si he tomado Estas decisiones Porque ya hemos Sopesado Los riesgos Estén En la prolongación Definida Fue una decisión Directa De Alex Y Morgan Ah Vale A ver Se pasa así Doctor La amistad De las obras De agotamiento De Borga Está invitando De esta capacidad Por tener Sus dos provechosos Por no haberle daño A largo plazo Le estamos causando La consciente De instalación De estación De neuromods Me repite Porque hemos Prologado La prueba De forma indefinida Vale Una de otra Sobre esta mañana Atención a todos Sé que el incidente De esta mañana Aperturna mucho Vale Esto es lo mismo Vale Entonces esto Esto como Me falta esto Es que no No se puede Ver No hay No hay vuelta De hoja Digo a lo mejor Está en algún Lado esto Uy Se rompe No lo sé No lo puedo leer Está borrado Silencio Si de absoluto Como la simulación Está en progreso No entrar en el lugar A ver si que estés En disfraz Y no interactuar Con el sujeto Fuera de guion A ver Ese posición Está Que guay 744 IDE 428 744 ¿Será eso? No porque son 4 744 IDE 428 744 No eso no va a ser Yo cojo todo Luego ya Ya veremos Para que vale No porque son 4 ¿Verdad? Si Necesito a hacker 3 ¿He hecho daño? Maldito seas ¿Por qué lo borraste? Ah Yo en inglesa Yo en inglesa He hecho esto jefe Con mañada de giratória Solamente estándar Para todo el personal mantenimiento Empleado en situaciones De transtar Resultado útil Para aplicación generosa De golpes reparadores Y agitación mecánica Vale Que sí Que pegue con esto Buena idea Hay una entrada secreta Por si hace falta ¿No? Me molesta mucho Saber que está ahí La 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 caja fuerte cerrada Y que no puedo abrirla ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder Joder Que miedo Ah vale Este es el camino Esto lo de 744 No es para nada No No parece Pues nada Habrá que pasar De la caja fuerte Ah vale Que no ocurre Que no ocurre nada Que no hay Te cambian aquí Para que creas Que sí Pero que no Que es todo El mismo escenario Que no ocurre nada Que no ocurre nada Que no ocurre nada Ayayayay Solo te puedes cambiar El número Ole El número El número Selección rápida Te pone De alternar Vale Esto Se cierra escena La autorización Incluye Cuando M se encuentra Dentro del ascensor O donde Operaciones Mantenimiento O donde Pruebas Hostia Se cierra Aquí Todo Que locura Selección rápida Selección rápida Afectadas Estación Conciencia Actual De la sala De prueba Establecer Vale Todos Tienen La nota Sobre Sobre La mañana Las pruebas Se irán Igual Cacoplas Mustifón Todo el mundo Los llama Miméticos Ten cuidado Con lo que recoges No tengo que Por qué Hacerle nada ¿No? Que me da miedo Podemos ser amigos Y ya está ¿No? Alex Ha perdido Todos los ordenadores Pasen Uy Que todos los ordenadores Pasen por él Después del ataque Después del ataque Que le dio a Morgan En el interrogatorio A falta de una evaluación Psiquiática Alex es tu punto de vista Que no quiere más sorpresas Por parte de Morgan Nosotros tampoco Nada por supuesto De Morgan Lo olvide todo Después de la última prueba Como está prevista Una siguiente La respuesta agresiva A los mismos criterios De prueba Han sido claramente Una divergencia Recomiendo que empecemos A registrar la deriva De personalidad En cargar las siguientes pruebas En los interrogatorios De las mismas pruebas Oh Ah Hostia Alex Simons ¿Qué ocurre? Hay un problema ¿Qué pasa con Morgan? Está vivo Sedado Límpialo todo Estoy de camino Entendido Ah Esta era mi sala No Todo esto es Todo esto es donde estaba yo Si Si Me sigue molestando No tener la primera combinación Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dónde me ha dicho que vaya? ¿Descontaminación? Vestíbulo principal O sea Todo puede ser un mimético Ah Vale Nada de momento ¿Por dónde iba? Ah Oco 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 Ah Esto para cagar Para cagar esto Ah Qué guay En realidad Qué guay Está ahí la caja fuerte Maldita Ah Lo podría mirar Y ya está En plan Prey Primera caja fuerte Combinación Solo voy a mirar Me molesta No sabe dónde está Bueno No está por aquí ¿No? Porque ¿Cuál era la otra? La de la nota Que me he llevado 0876 ¿Podría ser esa? No No es Eh Prey Voy Estoy en ello Fear Fear Safe Code Sí Nada Nada Dice que no No está en ningún sitio Que ese código No está En ningún lado Como me he miedo Tal Si te da concia miedo Ah ¿Se puede instalar esto? Ah Vale No hay espacios Voy a jugar A tu psicólogos Uniforme Detrás Estaba De chips Sí Dice que El primer código No está La contrasía En ningún sitio Vale Es decir Como se salía Está cansadísimo Tú Che Como se salía Mierda Dejado los espejos Encendidos Ya no sé Cómo se sale Ah Vale Ahí está El bicho Ahora Vámonos Aquí Allí brilla Algo Es que lo quiero Todo Todo Ah Coño Era La movida Esta Súper rápido El chupar la vida Ah Nadie ha podido impedir Que los miméticos Se multiplicasen Desde que se escaparon De la contención Voy a ayudar Para que sigas con vida Avanza un poco más Qué miedo Pues se ve un montón De kits médicos Y otras movidas Esto es lo mismo Que vimos antes La próxima prueba Yo necesitamos ajuste En la sala Nueva prueba Las configuraciones Son las siguientes A Área de defecto Imitación Hacienda y distancia Seguimos avisando Si cambia algo Hay que cambiar el orden Bueno Esta mañana Urgente Oye Creo que Bellamy Ha sacado Del departamento De investigación Datos relacionados Con el mimetismo Uh Inmeprección remota Voy a urgencias Y pierda su cadáver La tarjeta De acceso De camarote Perdón Si se suma Me acabo Pero ya se vuelve a loco Como alguien Salgo con esos datos Ah Te va diciendo Te va dando Misioncillas Juega a tu manera Experimenta Con tres Diferentes Superdesafíos Y enemigos Puedes superar Una puerta Cerrada Sí Busca la tarjeta Busca la tarjeta De acceso Encuentra La tarjeta De la tima De manera que aprendas Más capacidades Tengas más posibilidades Más opciones Hay que argar en ese casa Con la pollísima ¿No? Ah Quiero decir Hay como mil maneras De Quiero aguita Así que hay como mil maneras De solventar Cualquier 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 movida Prueba 24-3 De ordenar pruebas Lucía Lucía en observación Verabel a mí Pruebas sin flacididad Canceladas indefinidamente Alex quiere saludar Morgan desde la prueba Mira Room A Room B Room C Pas, 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 pas Morgan U 18, 19, 20, 21, 23 Fall, fall, fall El último día Las fallo todas He visto Siempre da miedo Porque el cadáver Se queda como Uy, el papel No te fías de nadie No te fías de nadie Ah, esto es hacker 1 Seguro He visto que he He visto que he He visto que he He visto pillado Hacker Vigor Y Preguntas Preguntas a la disminación Hola Alice Te voy a enviar el informe Escrito a Alice y Morgan Por ahora aquí Tienes la visión resumida A obtención de una habilidad nueva Mediante un neuromod Funciona de forma similar Como el cerebro Crea recuerdos nuevos De hecho Es imposible por ahora Separar los cambios Que el mod efectúa Que corresponde a la forma Normal de recuerdos Así que si quieres Retirar el neuromod Te voy a tocar el piano Como va a decir Tu cerebro Volverá al momento En que lo instalaron Hostia Querían que la mente Morga estuviera inmaculada Para decir Que has podido un neuromod Hay mucho más atrás Es la razón De simulación de apartamento Lo único que puedo decir Es que sin duda Los yos están consagrados A la ciencia Ah o sea Pero a lo mejor Tu aceptaste esto No Porque O sea Te volvieron hacia atrás Pero a lo mejor Aceptaste esto Por la ciencia Vale Doctor Belami A ver Hostia Aquí tenemos Resultado Prueba de personalidad De comparar Resultado anterior Se ha podido tener una deriva No es la primera vez Que pasa Se lo comunicó a Alex A continuación Un copy Pero pone la selección Como referencia Pero es una de vacaciones Que ha sido Una nueva familia Esa que te meta Nuevo Siento preocupación Cambio las vías Empujo al gordo No hago nada Vale O sea Va cambiando Lo que hago yo Estas dudas En el botamiento Morga Están limitando Esta capacidad Para obtener Resultado provechoso Esto lo hemos hablado ya Sí Yo también te he dado cuenta Sabes que no puedo Divulgar nombres Pero hay mucha gente De tu departamento Que ha estado presentando Casos de ansiedad aguda Aunque el pico Es mayor a personalidad Psicotrónica Estoy viendo a Ketchup La forma de parear Estés ahí Pero me preocupa Que no se trate De cosas aisladas Se lo comentaré a Alex En la próxima junta directiva Dice ese febrero Vale Me falta esto Hacker 1 Para poder entrar aquí Porque esto está cerrado Oh fuck Eso era un fantasma Antrofantasmustifón No te pares Me voy a poner a leer El campo neoético La investigación noética Autónoma Y las ideas arriesgadas Han seguido un patrón Predecible De la comunidad científica En primer lugar Los escépticos Reducen la idea Que va a encontrar El conocimiento convencional Y las leyes de la ciencia En segundo lugar Los escépticos Conceden a los engañadentes Que la idea Quizás sea posible En algunas circunstancias Pero que las pruebas Son mínimas A continuación La idea Trae la atención A los investigadores Convencionales Y lo que es más importante Al público Por último Los mismos escépticos Que al principio Se reían de la hora Afirman que se ocurrió Primero a ellos Hizo reparación 1 Este El muerto Cañón glue No me ha dejado dispararlo No me ha dejado dispararlo Ahora sí Vale Cápsulas para el glue Vale Esto los paraliza Y luego los Los matas a hostias Este se hizo famosete En el cañón este Hacker 1 Necesito hacker 1 Ya O sea Para ayer Ole Los neuromods Son esenciales No sobrevivirás Sin usarlos Para instalar Nuevas capacidades Ya he actualizado Tu transcribe Con la lista Que solicitaste Echa un vistazo Vale Ay Se ha ido Ven aquí Ese era Uy lo sabía Hacen piquitipiqui No transcribe Robert Alice Gracias a Dios No queda nadie ¿Dónde estás? Escondido en la sala De conferencias No puedo Cielos Sigues en el laboratorio No puedo salir Ahí ¿Dónde cojones Está seguridad? No sé ¿Qué está pasando? Robert Tienes que salir de ahí Ve los ascensores He oído que estamos evacuando Robert Shhh Espera Se acerca alguien Qué mal rollito Ruedes favoritos Ruedes favoritos Repito de manera rápida Seleccione aquí para armas Con el tiempo Poderes hay Usa rueda de ratón Para abrir la rueda A seleccionar Un arma objeto Ruedes favoritos Para elegirte un arma Pero aquí puedo colocar Lo que me apetezca O sea, por ejemplo Puedo hacer así Ahí el 2 ¿No? No sé Hostia Me estoy muriendo ¿Puedo comer? A comer Neuromod 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 Un invento produccionario De tránsito Que te permite aprender Nuevas habilidades Capacidad De pulsar N Para abrir tu tránsito Y veras Neuromod Ingeniero, vigor 1, reparación 1, protomateriales que obviamente hacen de impactos tenemos hacker 1 en algún lado hacker 1, medidas de seguridad en nivel 1 en las informáticos el condicionamiento, aumenta tu salida hasta 115 aguanta 105, corre después de desgraciadamente te puedes pintar un 5% más rápido me salpí al hacker 1 y que mal rollo la improvisación siempre ha sido tu punto fuerte, si no lo fuera ya habrías muerto bien, vayamos al vestíbulo principal si hombre, aguántate la habilidad hacker te necesita de sabotear el sistema de seguridad que protege los teclados numéricos sostenibilidad de trabajo de los puestos de seguridad en nivel más alto de habilidad puedes hackear situados robóticos con motorietas y operadores para hackear uso WSD para navegar rápidamente por la corriente de bichas hasta alcanzar el objetivo un adentro puse el otro indicado ah, que se choca zeta ah, bueno, no está mal es divertido ole hacker 2 jaja llevar torreta a fabricación ostia, esto es de la torreta? no, no uf, necesito necesito neuromods necesito neuromods muchos, ya ah, ¿en serio? pesa mucho hay todo vigor 1 para poder quitar al menos 1 jolín es que que mierda tú escúr us no 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 ¡Ah! Lo sabía Vale, no hay más ¡Ole! Para este necesito Vigor 1 ¿Hay un mapa? Todavía no, ¿eh? No me han dado Es un inventario muy cómodo, ¿eh? De viajar Vale, vestíbulo Eh... Vamos a volver a hackear Lo que había atrás ¿Aquí se puede entrar? Como está la movida esta no me deja Espero que no me deja Había uno para hackear Uno de estos ordenadores Este ¡Ole! ¡Archivos! ¡Vallesta Cazadora! Señor Fabricación de Vallesta Cazadora Versión 1.3 Aquí estoy el cambio Reducción del ruido Puedo ser el gatillo Un chasquía demasiado para mi gusto Se ha reducido el peso Pues sin poner esta medida estructural Que añado se fragmenta Llamada finalmente Vallesta Cazadora Se rechazó sugerencia de Clyde Para llamar el lanzador de dolor Y la de Franklin ¡Excruciadora! ¡Ay! Me llevo el archivito Para mí Bueno, entonces Esta mañana Charga de Iwe Dímelo a mí No sé qué A ver Iré contigo a la cafetería Pero Iwe Tiene una charla programada Cruza dos dedos Para que vaya a la grana Y hable novedades Sobre neuromods Para que podamos realizar Una evocación técnica En condiciones Pero ya conoces a Iwe Se lanzará el rollo zen Durante una hora Hasta que todos Veamos círculos Y unas onduladas Dímelo a mí No sé qué Madre mía Mío Soy todo el tiempo El doctor Wig Y pasa el laboratorio Según nos en escenario Es como He echado un menotónomo ¡Olé! Pues tenemos La ballista cazadora Esto es Esto es para Weebler Y esto No me deja hackearlo O sea No tengo manera De hackearlo Vale Pues vamos Que nos vamos De momento Nada más Al vestíbulo Esto es como Que nos cambia De zona El vestíbulo Es La zona principal Un estudio de su contacto En nombre Janoris Está guiando Hacia el vestíbulo Principal de esta instalación Lo has logrado Listo para ver el mundo real Por primera vez Hombre Pues Hostia Estamos en la estación Oye Ten cuidado Debes llegar hasta tu despacho He actualizado tu mapa Hay un vídeo que tienes que ver Sé que tendrás muchas preguntas pues para todos un abiertamente es vestido lo puede ser la otra parte de esta acción espaciales de la puerta de la ampara del sensor poder resaltar todas las veces que quieras vestido las demás áreas que hayas descubierto para aumentar objetivos opcionales m mapa hostia que puto lío tío atención el mando de la estación ha emitido una alerta que todo el personal acuda a los puntos de reunión inmediatamente y aguarda instrucciones en el aire también madre mía vale esto era donde nos hicieron la charla esa bueno donde les hicieron la charla esa me gusta pues con el consuficiente vigor llevar el sofá en objetos hiper grandes se puede pasar de diapositiva no no buenos días talos aviso alterar los controles administrativos de los terminales o teclados numéricos puede provocar una descarga eléctrica si tienen problemas para acceder a un sistema envíen una petición de ayuda a seguridad hostia esto es enorme eh madre el amor hermoso cafelito la cascara de limón me la puedo comer no 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 ah vale esto es para materiales como me va a llenar el inventario de mierda hostia torreta pero es buena o mala vale es buena entonces bien hecho la tarta de limón oh urgencias la tarta de limón bien Ah, vale Tengo algún tipo de Hiper reparación ¿Cómo subo ahora? Vale Entonces, esta es la primera planta Hemos visto que por aquí no puedo ir Esto está chapado ¿Me podría marcar las puertas cerradas? Vale, tengo que ir al nivel 3 Que está el objetivo Nivel 3 Vale, vamos a seguir Investigando esta planta A ver todo lo que hay por aquí Necesito vigor 1 para ayer ya Oh, un neuromod Eeeh Vigor 1 Para antes Oh Oh Ah Oh Oh Hostia Torreta, torreta, torreta Hoy no Vale, hay que buscar ese fantasma Lo puedo traer aquí Si lo traigo aquí Le dispara a la torreta Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ah No me ves No me ves No me ves No me ves Ahí, ahí Hostia Vale Quita el espacio de trajes Ajá Ajá Iogh Podemos como Sería una locura Llevarse todos los cadáveres A un mismo sitio Y los vamos apilando Hostia Se ha roto Hostia Se rompió Mejor no fue la mejor idea Pero bueno Ahora tengo Vigor 1 John F. Kennedy Ja 2031 Con neuromods O algo así 2030 La Talos 1 Pasa a estar Completamente operativa Y representa un monumento De la industria espacial Privada Oh Ah Joder Pues va cara la vida 25 Ah De kit Ah Vale 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 Estamos yendo al revés Al revés De 1963 Unas negociaciones secretas Durante la guerra fría Fueron el preámbulo De la colaboración En Vale Por eso el Día 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 1 Día 1 Había Había dejado a mi perra peluquero Se llamaba Lisa Que significa alegría Me despedí de ella Que me dio pocas manzadas Para hacer un café Bots junto al parque Unos aviones a reacción Pasaron por encima Una altura muy baja Hacían tanto ruido Que me sobresalté No sé dónde venían Pero iban armados Como unbas y cohetes Todo el mundo miraba Hacia arriba Y el sonido de los aviones Se tumbaba en los edificios Pero ya no lo veíamos El cielo estaba despejado Y puedo ver un humo rosa Que emergía de mi estadio Fue cuando sonaron las sirenas No las había oído Desde mi infancia Algunos se quemaron Se quemaron Sin saber qué hacer Pero mi instinto me dijo Que huyera Debíamos a viajarnos Del estadio Debía dejarme a la Lisa Hubo gente que corrió conmigo Pero no sabíamos dónde ir Vi a un policía Enviando gente De un restaurante Que había en el subsuelo Creo que era un antiguo refugio Antibombas Volví a alzar la vista al cielo Vi a un avión No era militar Pero estaba claro Creo que se dirigía Al aeropuerto Mientras miraba Se convirtió en un estudio sin sonido Había desaparecido sin más Un hombre que tenía al lado Empezó a mal decir Me cae en la calle Y me dio un golpe en la cabeza O sea, aquí falló El tiro Para usar a Kletka Como instalación de pruebas Este periodo Conocido como Proyecto Axioma Propicia muchos avances En la siguiente generación De materiales Y en biociencia Para la modificación neuronal De 1980 a 1994 Los acontecimientos geopolíticos Paralizan temporalmente El Proyecto Axioma 2025 Se crea la Junta Directiva De Transstar Transstar compra la instalación 2030 La Talos 1 Pasa a estar completamente Operativa Ir No sé Pero ¿Y qué modo estaba vivo? Kennedy Echa la estación Talos El primer neuromodo Ah, con vigor 1 Ahora tira las movidas Con fuerza, eh O sea, esto puede hacer daño Cuidado Buah, tío Quiero seguir jugando Entonces me tengo que ir a comer Vale, no tenemos para seguridad Tenemos para urgencias Y... Ah, espera Lo último que voy a hacer Es lo de... Va a ser lo de... Lo de eso Lo que quiero es llevarme los cadáveres Como un sitio Para que estén juntitos Y tener una superpila de cadáveres Así que apañarlo Vale, los baños están ahí Ah, pero estos No son los aseos Que yo... Me refiero Yo había visto unos aseos Que tenían como... Que estaban bloqueados Ole Buf Que pereza Primera estación Espacio operativo A la A casa Eh... Ah, será ahí Vale, esta es orientación Al empleado No, aquí estaba bloqueado No, pero había una zona En la que había unos baños O sería para... O sería para afuera O sea, yo había visto una zona Con unos baños Que no... Que no podía entrar Pero esto lo he visto aquí O lo he visto... Uh, una cerveza Esto estaba aquí O estaba en otro lado Me voy a ir al cadáver De mi amigo Vamos Vaya Ay, no lo puedo Eh... A ver Estaría por aquí Ah, estaría aquí ¿Verdad? Claro, que me voy a comer Son muchas movidas estas Muchas pantallas de carga Que se dice A ver, ahí Vale Vale, esto lo quiero Solo por... Ajá Ajá ¿Ya está? Bueno Te vienes conmigo Amigo Ay, no puedo Yo voy a sacarte de aquí Pues nada Eh... Creo que tenemos un problema Quiero decir Claro, me he hecho Softlock A mí mismo No debería, ¿no? Ah, vale A ver Vale ¿Cómo se guarda aquí la partida? Vale, guardada Vale Pues lo voy a dejar aquí ¿Se ha cargado? Vale ¡Hala! Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós